Bienvenidos madridistas del universo al único canal 100% Real Madrid. Después del fiasco de Leti Had, Florentino y Zidane comienza a mover sus hilos para hacer una plantilla más equilibrada que pueda competir en España y en Europa. La afición no perdonaría otro fracaso en la Champions la próxima temporada. Ya es oficial los nombres de los dos primeros refuerzos del Real Madrid para la temporada 2020-2021. Se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco TV. Pero antes, ¿qué opinas de estas dos incorporaciones? El Real Madrid ha comunicado a Martín Odegaard y a la Real Sociedad que el media punta no luego regresa al Club Blanco la próxima temporada. De esta manera, Odegaard no cumplirá las dos temporadas de cesión en Anoeta que pactaron el pasado verano los dos clubes. Su enorme progresión, siete goles y nuevas asistencias, la necesidad de centrocampistas del Real Madrid y la posibilidad de que el conjunto blanco no afronte grandes fichajes este verano explican la decisión final de repescar al noruego. Zidane ha cambiado de opinión porque Modric, que ha cuajado un gran final de temporada, está a punto de cumplir 35 años. James está en la puerta de salida y el futuro de Isco continúa a expensas de que pudiera llegar una buena oferta como la de la Juventus. Odegaard garantiza un recambio de nivel para esa zona sin necesidad de realizar ningún desembolso económico. El otro refuerzo es Álvaro Odriozola que regresa al Real Madrid después de una cesión en el Bayern Múnich donde apenas ha podido demostrar su valía ya que el nuevo entrenador Bávaro no ha contado mucho con él y está asumiendo un rol secundario en un club que aspira a firmar el triplete con la Champions. Pese a no haber dispuesto demasiadas opciones en Concha Espina, el lateral diestro de 24 años vuelve con un entrenador que siempre lo utilizó como complemento de Carvajal. Si consigue el nivel que tuvo en la Real, bienvenido sea ya que el Madrid ha estado sin de cambio de Carvajal casi toda la temporada. El próximo en regresar puede ser de Guilón si finalmente Marcelo llega a un acuerdo para cambiar de aires. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.